Oh, yeah, hey ya. We are G for life. Seguimos arrasando en la carretera. Que nosotros no hay ninguno, papi. Que te envuelva. Me lo mamá en un trap. Yo no le pago a ninguno. Me lo mamá en un trap. Yo no le pago a ninguno. No sabe cómo nosotros hacemos. Me lo mamá en un trap. Yo no le pago a ninguno. Me lo mamá en un trap. Hey ya. Y eso queso deration en el trap. Oh, shit! Que te 색. Que te 색. Me lo mamá no lo le pago a ninguno. Que te 색. Me lo mamá. Que me hago... Mamana, mamana, mamana. Mamana, mamana, papi. Mamana, papi. Rock, pro aver Sizleron TalkSPONI VAY al Zurich álturex No te vuelvas ¡que estamos Radio! Dame tu bellas porque dató ¡Poco te quise a naga! ¡Poco te quise a naga! Dime to' bella'o que a poco te quise ataca Mano se lo meto, se lo meto, se lo meto De la paso malo a lo que quiere chingar A mi que se joda yo me la queso pa' De la paso malo a lo que quiere chingar A mi que se joda yo me la pienso clavar De la paso malo a lo que quiere chingar A mi que se joda yo me la pienso clavar Soy un regenerador de puta El show baby Lo que le queda es el rato y la feta Por el amor y le limpiamos el pito Ya nada más de 40 a la tarde de radarito Por el amor y le limpiamos el pito Pox Pox Pony Pillo Pillo Al surer Para el amor y le limpiamos el pito Voy a morir y le limpiamos el pito Para el amor y le limpiamos el pito Para el amor y le limpiamos el pito Rock, Rock Tony Si no te gusta verte Estamos fumando Y que se joda el que no está criticando Estamos matando y lo tenemos mamando. Vamos al edificio, nos vemos trampo. El mundo pa' la esquina vacilar, ¿cuánto tiempo va a cantar? Y la judía, ¿dónde están? Judía, judía, con los panties en las canillas. Un momento y cabrón, todo el mundo voy a todavía lara, y allí allí volvió. ¿Y qué pasó? Todo el mundo con su prendón, un varianteo, cabrón, como antes. A ver lo nuevo, no te enteras, que somos vitaminas, para los grandes están bebidos. Tenemos mamando, tenemos mamando, un varianteo, cabrón, un varianteo, cabrón, no tenemos mamá, no tenemos mamá. Un varianteo, cabrón, un varianteo, cabrón, un varianteo, cabrón, no tenemos mamá, no tenemos mamá. Un varianteo, cabrón, un varianteo, cabrón, no tenemos mamá, no tenemos mamá. Un varianteo, cabrón, un varianteo, cabrón. ¿Tú sabes que los decidenciales tú sigues verdadero? Y yo te voy a volar a notar, si tú no jalas. Pó, pó, Tony, y y y y y. Al sude, al sude, al sude. Los mujeres están comiendo el pollo. ¡Oh SHIT!